¡Suscríbete al canal! 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 que tal bala, con esta vamos a irnos describiendo con este video para aquellos que recuerden de los bailes, los bailoncos de fin de año la bala es uno de los videos es un clásico ya ya esta cantando a Mario ahi esta es Cristian, es el amiguito no te oyemos gracias por estar pendientes hagan la rueda pues, hagan la rueda la rueda gracias se va a quedar un poco mal ecualizado el sonido pero igual es un bonito recuerdo que va a quedar espero que les guste amigos estamos acá ahora es pezori naudio no 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 bueno amigos con esto me voy despidiendo espero que les haya gustado como bailaba baila hermano Mario nuevo y ahí nos vemos en un próximo video adiós